En algunos lugares de los llanos, durante la época de lluvia o invierno tropical, entre los meses de mayo y noviembre, los ríos desbordan sus cauces y el agua inunda las planicies o sabanas alerañas de forma prolongada. Por su parte, durante los meses de sequía o verano tropical, entre los meses de diciembre y abril, es un ejemplo de esas planicies de inundación. La importancia de la zona por la riqueza de su biodiversidad y su belleza escénica llevó a la creación de la Reserva de Fauna Silvestre Esteros de Camagüán el 9 de marzo de 2000, bajo el Decreto Presidencial Nº 728. El área correspondiente a la reserva propiamente dicha, comprende 19.300 hectáreas. El estero, en su totalidad, abarca una superficie mayor. En general, el estero de Camagüán constituye una amplia llanura aluvial con pendientes muy suaves y con algunas elevaciones de arena llamadas médanos que se encuentran ubicadas hacia el extremo sur de la reserva. La experiencia de remontar un río del territorio llanero no solo queda en sus leyendas. Aún se tiene la oportunidad de ver faenas que solo en películas se veían, como el duro paso del ganado por estos ríos que en invierno llegan hasta 25 metros de profundidad. La región, específicamente del río Portuguesa, aporta un considerable caudal hídrico durante el proceso de anegamiento anual, llegando a alcanzar los dos metros de profundidad en este humedal llanero y sus inmediaciones. El promedio de precipitación anual es de 1.600 milímetros y la temperatura media, 27 grados centígrados, con máximas de 37 grados centígrados. En el paisaje se observan las tres unidades fisiográficas propias de la llanura aluvial, banco, bajío y estero, con la vegetación característica en cada una de ellas. Entre los más famosos se encuentra el maestro Juan Vicente Torrealba, quien con su don ha hecho con el arpa las más recias composiciones y sublimes arreglos, y que con sus manos sobre ella la ha dejado emitir sus más rítmicos sonidos. En temas como concierto en la llanura o la potra zaina, inspirada en las tierras del apto banco largo, paisajes inigual que sólo dejan vivir la naturaleza de sus bancos, palmas, aves, animales y hombres. Es para todos los venezolanos el representante insigne del arpa llanera. Su música nunca dejará las sabanas y el arpa es su figura. Don Juan Vicente Torrealba, llanero de pura cepa, insigne venezolano. Continuando así por estas tierras prodigiosas, nos encontramos con la realidad de la economía de la zona, y es la ganadería. Y luego se encuentra toda esta gente a orillas del legendario río Apure, con aproximadamente mil kilómetros de recorrido, que nos deja la hermosa imagen del recuerdo de quienes lo han navegado y disfrutado de sus esplendorosos paisajes. Aquí se acostumbra a comer las diferentes especies de los pescados, que son una verdadera delicia para los conocedores de la zona. Joropos, garzas, aventuras, historias y un gran entusiasmo por lo nuestro, tienen las personas que han nacido en estas tierras llaneras para demostrar día a día ser un símbolo de nuestra querida Venezuela. Vuelve, vuelve Juan Vicente, a sonar tu arpa llanera, que es orgullo de los llanos y de Venezuela entera. Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a pulsar esos acordes del llano que está sembrado en el alma del pueblo venezolano. Tócame la campesina con sentimiento y bravura, con tempestad en el palmar y concierto en la llanura. Tócame la paraulata, las caricias de Cristina, recordando a Marisela con su voz grandiosa y fina. Vuelve, vuelve Juan Vicente, tócame la arpa llanera, ese modo que tú tienes de hacer ondear mi bandera. Vuelve, vuelve Juan Vicente, a sonar tu arpa llanera. Tócame la campesina con sentimiento y bravura, con tempestad en el palmar y concierto en la llanura. Venezuela Documentales De los montes quiero la intensidad y del río la acuarela.